¿Qué es Nicaragua? Nos llama la atención, se trata de la respuesta del pueblo frente a la reducción del periodo para pensionarse y del monto que van a recibir los ciudadanos y las ciudadanas que pagaron durante su vida el seguro de pensiones. Bueno, aquí tenemos a una nicaragüense de pura cepa, Violeta Delgado, que además es feminista, ella representa el movimiento autónomo de mujeres nicaragüenses y como todos los demás sectores de Nicaragua también están involucradas en las respuestas del pueblo ante una medida antipopular. Pero la dejamos a usted bienvenida a este programa, bienvenida a la República Dominicana, aunque sé que ha venido muchas otras veces. Era una amiga de Magali Pineda. Nada más y nada menos. Y ahora de todas estas mujeres feministas, Sergio Galván, etc. Sí, el propósito de su visita a la República Dominicana, Violeta. Buenos días y muchas gracias también por haberme recibido el día de hoy. En Santo Domingo está sesionando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde inicio de esta semana. Y mi presencia en el país tiene que ver con una solicitud expresa de la sociedad nicaragüense para que la Comisión Interamericana haga una visita in situ en el país. Que vaya a Nicaragua. Exactamente, para investigar los acontecimientos, como ustedes mencionan, ocurridos hace... Los asesinatos. Hubo descanso de muertos, 47. Se registran 46, la mayoría jóvenes, la mayoría estudiantes universitarios. Muertos durante la protesta con balazos en diferentes partes del cuerpo, ha producido muchos de ellos por francotiradores, ubicados en sedes de gobiernos municipales o incursiones adentro de las universidades. El menor de los muertos es un niño de 15 años que llevaba agua a los cuelguistas y que fue impactado por un disparo. Este niño, por ejemplo, pudo haber salvado su vida, pero se le negó asistencia médica porque había una orden de no atender a los heridos en las protestas en los hospitales públicos y en los hospitales vinculados al seguro social. Sí, realmente lo que vivimos en Nicaragua hace un par de semanas fue algo que... O sea, creo que trascendió cualquier límite, incluso de práctica de humanidad. ¿Y qué ha pasado con los apresados? Tenemos entendido que se cuentan por centenares. Exactamente. 120 de ellos fueron liberados, rapados... Como partan de negociaciones. Rapados y fueron dejados en una carretera, ¿verdad? Para que los familiares llegaran a recogerlos en los alrededores del sistema penitenciario. Todavía hay desaparecidos. Hay desaparecidos todavía. La mayoría de ellos, casi en su totalidad, jóvenes y estudiantes universitarios. Como ustedes mencionan, la protesta se inició por la reforma al seguro social. O sea, las intenciones del Estado, del gobierno de Nicaragua de que los pensionados dieran un aporte de la pensión que ya... O sea, que le retribuyeran aproximadamente un 5% de su pensión al fondo del Estado. El seguro social tiene un déficit gigantesco, ¿verdad? Que se estaba planteando que fuera retribuido por los pensionados y no por, entre otras razones, por lo que la ciudadanía planteaba, era la revisión, por ejemplo, de la nómina de trabajadores del instituto, la reducción de los megasalarios, el pago del Estado a la deuda histórica que siempre ha tenido con la institución, el que no se ocupe el seguro social como la caja chica del gobierno, de los gobiernos que ha sido una práctica, creo que, en la mayoría de nuestros países. Y los que salieron a defender esto fueron los jóvenes. O sea, fueron a defender las pensiones... De distintas universidades sin tener organizaciones previas. Eso es interesante. A defender las pensiones de sus padres y de sus abuelitos, ¿verdad? Salieron a la calle. Días antes había habido una demostración vinculada al incendio en una reserva forestal y los jóvenes dijeron, no tenemos información, no hay respuesta del Estado. Una de las reservas que son parte de la Biófer, entonces, fue un acumulado en pocas semanas, ¿verdad? Que efectivamente, como ustedes están planteando, creo que sí, efectivamente, fue una respuesta espontánea de la gente. O sea, no se le atribuye a ningún partido. Eso revela, en gran medida, un malestar en Nicaragua. No se le atribuye a ningún partido por varias cosas. No se le atribuye a ningún partido. Lo que pasa es que ha habido un desmontaje de la institucionalidad democrática. No contamos con instituciones que garanticen el Estado de Derecho. La Corte Suprema de Justicia está instalada totalmente por, de alguna manera, por comisarios políticos del partido de gobierno, la fiscalía, la procuraduría. Los partidos políticos fueron, muchos de ellos, quitados su personería jurídica. La oposición no fue, no pudo participar en las elecciones nacionales del 2016. O sea, que es un gobierno que no tiene legitimidad. Y Daniel Ortega llevó a su esposa, o sea, como la cereza del pastel. Usted mencionó la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, Interamericana de los Derechos Humanos, con el propósito de contactarlos. ¿Usted estaba ayer presente cuando la comisión intentó sesionar? Sí. ¿Qué pasó? Cuéntenos, porque los diarios nacionales han silenciado lo que ocurrió en esa sesión. Sí, yo estuve ayer. ¿Qué pasó? Bueno, al menos algunos de los países que estábamos ahí logramos exponer nuestras demandas y nuestras solicitudes. Y al final de la sesión hubo la incursión después de un grupo de ciudadanos dominicanos. La sesión empezaba a las 3 de la tarde a sesionar. Sí. Entonces, ¿a qué hora fue interrumpida? Como a eso que probablemente de las 5 de la tarde, un poco más, un grupo de ciudadanos dominicanos comenzaron a hacer una demostración de protesta. ¿Verdad? Tengo que ver con este conflicto que hay en su relación con la migración haitiana. Quizás lo que, de mi óptica, yo creo que todos los ciudadanos tenemos derecho, precisamente por eso la movilización en Nicaragua, por el derecho a la libertad, el derecho a manifestarse. Donde probablemente, si tengo que hacer algún comentario, tiene que ver con que se puede hacer ese comentario de manera un poco más respetuosa. Esa protesta. Porque se alzó la voz, se levantaron pancartas, la comisión, o sea, tuvieron que sacar a los comisionados por la puerta de atrás por temor a ser agredidos. Agredidos. Y en el lobby del hotel, efectivamente, se identificó un comportamiento bastante, que podría ser que rayaba en lo violento, ¿verdad?, hacia otros ciudadanos. Y usted llegó a exponer, a solicitarle a la comisión. Yo llegué a exponer varias cosas. Uno, la comisión interamericana activó un mecanismo urgente para Nicaragua, pero el gobierno de Nicaragua no ha permitido la entrada a la comisión. Y estamos planteando que esta comisión tenga un ojo, y ustedes lo van a ver ahí en las imágenes que están transmitiendo, sobre el acceso a la venta de armas, particularmente incluida, balas de goma. Hay más de una docena de muchachos que han perdido un ojo. Uno de ellos la ha visto totalmente, producto de impacto de balas de goma. La preparación urgente de un equipo forense. Los jóvenes fueron enterrados sin autopsias. Muchos de los cadáveres fueron entregados bajo la condición de que no se levantara ningún cargo. Y los familiares firmaron esas actas para poder recibir los cadáveres de sus hijos. Y los cadáveres están siendo ahorita, por ejemplo, hace un par de días en Esteli exhumados, pero precisamente están haciendo las autopsias las mismas personas que les pidieron firmar exactamente. Entonces, continúa en Nicaragua un estado de mucha molestia, de incertidumbre también, tengo que decirlo, ¿verdad? El gobierno de Nicaragua constituyó algo que denominan Comisión de la Verdad, pero constituida mayoritariamente por ello mismo. Por eso la urgencia y mi presencia aquí, la urgencia de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... O sea, en Nicaragua se vive prácticamente una dictadura. Totalmente. Yo creo que esa es la mayor tragedia. Tengo que decirte, yo vengo del sandinismo, o sea, mil veces... Esa era mi pregunta. ¿Qué usted cree que pasó? La mayoría de los muchachos que están ahí, la mayoría de los muchachos muertos son hijos de combatientes que derrotaron a la dictadura. Franco, el muchacho asesinado en Esteli, es hijo de un jefe de batallón de lucha irregular que defendió a la revolución en los 80, o sea, los padres, los abuelos de los combatientes que defendieron la revolución están viendo a sus hijos. Yo creo que hubo un secuestro de la familia, o sea, tengo que decirlo, desgraciadamente se repitió la historia dinástica, o sea, lo que costó 50 mil muertos. Y yo creo que el gran reto que tenemos los nicaragüenses ahora es que esto nos siga sucediendo sin mayor derramamiento de sangre. Yo creo que para eso necesitamos la presencia de organismos como la CIDH, pero también de alguna manera la visión crítica de los países y de los gobiernos de la región. ¿Verdad? Uno que no se reconozca a Ortega como la izquierda que está siendo agredida, sino como un régimen que como ustedes están planteando tiene características dinásticas y dictatoriales. Ya Ortega no tiene posibilidad de defender ese como izquierda. Yo lo que no me explico es qué pasó con Daniel Ortega, que fue un comandante de la revolución y fue el primer presidente, además, revolucionario, ¿verdad?, de Nicaragua. ¿Qué pasó? ¿Por qué involucionó Ortega y por qué involucionó el Frente Sanlinista en Nicaragua? Yo creo que en los últimos años, en los últimos 10 años que efectivamente lo has planteado, creo que uno hubo un proceso de desmarque del sandinismo histórico, ¿verdad? O sea, que fue apartado porque comenzó a haber una conducción familiar, así como lo hubo en el país. O sea, se borró la institucionalidad. Totalmente, también lo hubo en el partido, ¿verdad? Y yo creo que el pueblo nicaragüense comenzó, o sea, no puedo decir tolerante, pero había como en silencio una acumulación de malestares. Bueno, tal vez parte del reflujo general que se generó en América Latina a partir de la instalación de un modelo neoliberal. Totalmente, o sea, yo creo que Ortega apostó a que su alianza con el gran capital era la base de su sostenibilidad. ¿Y la alternativa, Violeta? ¿Qué vinumbra que va a pasar en Nicaragua? Mira, creo que lo que hablábamos al inicio, el gran reto es que la institucionalidad está demolida en el país. Pero no se avistan posibles renovaciones de liderazgo. Yo creo que ahorita se está... No hay partido de oposición que valga la pena. Yo creo que el gran reto es que en cuestión de días se haya constituido una gran coalición entre estudiantes, campesinos, movimientos sociales. Yo creo que esa es una buena noticia. Esa es una buena noticia. Yo creo que se le entregue la... O sea, se abra un proceso electoral en donde los partidos puedan participar. ¿Verdad? Los partidos que aún sobreviven a la debacle. Este es el tercer periodo de Ortega. El tercer periodo de Ortega en los últimos 12 años, sin incluir obviamente el periodo que fue presidente en los 10 años de revolución. O sea, estamos hablando de... ¿Este periodo terminas cuándo? Debería terminar en cuatro años más. Les quedan cuatro años todavía. Sí. Pero una posición muy débil en Nicaragua. O sea, totalmente... O sea, una falta de reconocimiento casi total de la ciudadanía. Ayer hubo una marcha gigantesca con marchas simultáneas en todo el país. Pero la movilización sigue, atenuada pero sigue. Al menos no hay represión por parte de la policía. Y se hablaba ayer, se anunciaba, anunciaban algunos estudiantes, lo veía, la organización de una huelga nacional. Sí. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso o es solo aislado? Todavía no hay probablemente una decisión de llamar a un paro, pero creo que probablemente esa decisión se está acercando. Pero el objetivo final sería que... Bueno, está planteando la renuncia de Ortega. La renuncia del presidente Ortega. Sí, yo creo... O sea, efectivamente la ciudadanía no va a dejar pasar que 46 de sus hijos... Violeta. ...hayan sido masacrados y que el presidente de la República, que además reformó la ley para autonombrarse jefe de la Policía Nacional. Y además para reelegirse porque estaba prohibida la reelección. Entre otras cosas. Violeta, aquí en República Dominicana hay serio cuestionamiento al sistema de seguridad social que se impuso también como parte de las reformas neoliberales de América Latina, pero que prometía esta reforma garantizar derechos fundamentales como el derecho a la salud, el derecho a una pensión digna por parte y un seguro de riesgos laborales. En Nicaragua hemos visto esta reacción del pueblo. Ya en Chile está pasando lo mismo. Cuénteme un poco, ¿cómo funciona eso en Nicaragua? Bueno, como... Daniel Ortega recibió el Instituto de Seguridad Social hace 12 años con un superávitat. ¿Verdad? No tengo, no recuerdo... Pero habían comenzado las pensiones masivas. Probablemente... Porque ese es el tema que tenemos nosotros también. Sí, aprobable. Ahora nosotros tenemos dinero que eso no tiene madre. Aproximadamente 1.200 millones de Córdoba. ¿Cómo se basaba? ¿Cómo se funcionaba? ¿Qué porcentaje aportaba el empresariado? ¿Qué porcentaje el empleado? Entonces, lo asumió con un superávitat. El empresariado aporta creo que aproximadamente el 6 y algo por ciento. El mismo sistema. Exactamente. Dos tercera parte de la aporta del empresariado. Exactamente. Y una el 5. El trabajador. El trabajador. Entonces, la reforma planteaba un incremento de ambas, de ambos aportes. Sí, sí, sí. Por eso los empresarios también estaban descontentos. Totalmente. Y además que fue una decisión, como no hubo consenso, o sea, él vino y aprobó el decreto. Ya. O sea... Es terrible. Sin ningún establecimiento. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, Violeta Delgado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Infinitas gracias. Por su participación y bienvenida a la República Dominicana. Y vamos a sumarnos a los deseos porque retorna la democracia a Nicaragua y se construye el bienestar. Ojalá surja una alternativa viable que le permita a ese pueblo avanzar y no retroceder. Porque también existe siempre el temor de que se retroceda. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y prepárense ustedes porque tenemos al diputado Fidelio Despradel con nosotros que va a hablar de lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados y de otro tema muy importante. Gracias. 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 Gracias.